Oración de la Noche para Dormir en Paz Con mucha fe, queridos hermanos, vamos a iniciar este momento de oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy vengo ante Ti, en esta noche de viernes, necesitado de Tu presencia, necesitado de Tu amor, Señor Jesús. Hoy necesito que renueves mis fuerzas, Señor Jesús, que me llenes de Tu gracia en este instante, que seas ese impulso en estos momentos en los cuales llego con cansancio a descansar, Señor Jesús. Quiero pedirte en esta noche que me regales Tu paz, Señor Jesús. Necesito sentirte en mi corazón. Necesito que hoy te hagas presente una vez más en mi vida, diciéndome que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, Señor Jesús. Derrama Tu gracia en este momento para que pueda sentirme protegido y saber que nada ni nadie puede dañarme, Señor Jesús, porque Tú me has blindado con Tu sangre preciosa, porque Tú me cubres, Señor Jesús, de todo mal. Haznos descansar en paz, Señor Jesús. Cuídanos de todo aquel que nos quiere hacer daño. Hoy, Señor Jesús, necesito que derrames una vez más esa sangre poderosa en mi vida, que derrames sobre mí Tu bendición, Señor Jesús, que me hagas sentir amado, que me hagas sentir protegido. También en esta noche, queridos hermanos, vamos a mencionar los nombres de nuestros familiares, de nuestros seres amados, de nuestros hijos, y a pedirle a Jesús que derrame su sangre preciosa en este momento sobre sus vidas y les conceda un descanso tranquilo. Queremos pedirte en este momento, Señor Jesús, que derrames abundantes bendiciones sobre todos nuestros seres amados. Gracias, Señor Jesús, porque en este momento nos llenas de Tu amor y de Tu paz. Gracias, Señor Jesús, porque en este momento nos ayudas a sentirnos amados, valorados, bendecidos. Y así, Señor Jesús, nos ayudas a que cada día le digamos no al pecado, no a la tentación, no a las cosas que nos ofrece el mundo, Señor Jesús. Por eso, en este momento, llenos de confianza en Ti, queremos orarte con las mismas palabras que Tú nos has enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, concédenos un descanso sereno, una noche tranquila, que podamos descansar felizmente en Tus brazos, que podamos descansar tranquilos para que en esta noche podamos unirnos a Ti y mañana podamos levantarnos con alegría a bendecirte y alabarte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este momento de oración, que tengan un bendecido descanso nocturno. Les acompañó su hermano Alberto y recuerden activar la campana de notificaciones para que nos acompañen también todas las noches, a darle gracias a Dios y a pedir que nos conceda un descanso tranquilo. Chao, queridos hermanos. Chao, queridos hermanos.